¡El Rastroide! ¡Les vamos a dar el juego de pelota! Un tremendo juego donde se trenzaron el Amson por parte del equipo de los haraperos de Saltillo y por parte de los Leones de Yucatán el MVP de Tamer Despaine con esta labor monticular un poema lo que hizo hoy el cubano ahí estaba la oportunidad para los haraperos que tuvieron hombres en los extremos mandaron al plato a Alex Mejía y lo terminaron enfriando para el tercer out se quedó Jeremy Mercedes para venir a batear aquí seguía el duelo Amson realmente tira una gran labor monticular son de esos juegos donde el pitcher no merece perder pero así es el béisbol y aquí estamos viendo parte de las imágenes seguía ese duelazo entre ambos equipos duelo monticular como lo fue el juego de ayer y el juego de hoy el primero de la serie sí diferente de Toma y Daca una serie que en totalidad los tres juegos totalmente emocionantes con diferentes tesituras pero totalmente al filo de la butaca aquí seguimos viendo a los Leones de Yucatán tratando de apoyar a Odrisamer que no podía llegar todavía a la carrera pero llegaría la sexta entrada donde Odrisamer terminaría retirando en orden terminó retirando 13 en orden en el juego de pelota Odrisamer de España aquí el imparable de Norberto Beso que mandaba al plato a Tejada que había llegado con doblete y con robo de base a la tercera y aquí venía otro batazo ahora de Black Panther mandado al plato a dos para que con esto el equipo de Yucatán tomara la ventaja de tres carreras por cero con esta para poner fuera al final de cuentas no a Yadir Drake iban a poner fuera en el plato a él que iba hacia home hablamos de Archars la séptima entrada Odrisamer seguía con el recital de picheo ahora con el picheo rompiente Yucatán se iba también en tres hombres en esta ocasión para entregar el cero octava entrada la misma tesitura para ambos equipos con un picheo zarapero en el recital que cumplió perfectamente bien y luego vendría el equipo de Los Leones para entregar el último tercio y salía para la novena entrada el increíble Odrisamer de Spine que con este picheo rompiente caía el tercer lado sin tirarle Villegas se quedaba petrificado para que cayera el último tercio